Los preparativos comenzaron desde que en diciembre pasado el Consejo de Estado convocara a estas elecciones nacionales. Tras una primera capacitación, siguió otra de las autoridades electorales, trabajadores, jubilados, jóvenes, cienfuegueros, que garantizarán la transparencia del proceso en cada una de las 506 circuncricciones de los ocho municipios. 735 colegios, hasta las más remotas geografías, abarcarán los 735 colegios, la mayoría en instituciones públicas. En las zonas muy rurales, donde no hay otra alternativa, también existen colegios en viviendas de familia, que por supuesto, para lograr la imparcialidad, no puede pertenecer a los que están nominados como candidatos a diputados, pero unido a ello, garantizar colegios especiales en los hoteles, en los hospitales, en los lugares específicos de tránsito, como el área de la autopista en el municipio de Aguada de Pasajeros, para que ningún elector esté impedido de ejercerlo. En la capital provincial, dividida en tres distritos, una de las singularidades de este proceso, la prueba dinámica del domingo pasado ensayó los sistemas de comunicación vía expedita para la transmisión de datos hasta el Consejo Municipal. Tenemos todas nuestras autoridades capacitadas, toda la documentación está en los colegios electorales, contamos con todas las urnas, las banderas, los escudos. El municipio tiene 289 colegios electorales, distribuidos en tres distritos electorales, como peculiaridad. Planes logísticos de transportación y alimentación para casi 14.100 fuegueros que participarán como autoridades electorales, supervisores, pioneros y colaboradores han sido también comprobados. Hay zonas montañosas, el escambray en Cumanayagua, pero Abreo es un municipio que tiene particularidad, tiene zonas intrincadas, colindantes con la provincia de Matanz, y a todos estos lugares tienen su colegio, se les llega la distribución de las boletas, de las listas, los más de 288.000 electores que tiene la provincia y la posibilidad de las inclusiones excepcionales u ordinaria. Garantías para que los cienfuegueros elijan a sus representantes en el órgano supremo de gobierno en Cuba. Ismari Barcia, Notisur.